Cuando vamos a trabajar fotografía panorámica, uno de los ítems para trabajar es cómo editar en Adir. Hay muchas técnicas, de hecho Mario nos explica una en este enlace aquí. Pero mi preferida es utilizar el plugin Pago de Flexify. Soy Pilar Linares, soy fotógrafa colombiana especializada en fotografía panorámica y hoy soy su presentadora invitada en el canal de TVO Plus, el canal de fotografía panorámica. Y empezamos ya. Como les decía, es un plugin de pago que se llama Flexify de la casa Flammy Pear. Lo primero que vamos a hacer es abrir Photoshop. Abriendo Photoshop vamos a hacer, a traer una fotografía. En este caso tenemos unas fotografías de Mario. Y vamos a abrir una sola para hacer el primer ejercicio. En este caso tenemos este muelle y vamos a hacer capas. Desbloqueamos, duplicamos la capa. En filtros vamos a Flammy Pear que nos aparece acá. Flexify. Ahí nos van a aparecer varias opciones, pero las únicas que realmente nos interesa para el ejercicio son en Input y Output. Input que sea equirectangular y Output, Zenith y Nadir. Como vemos, los tenemos aquí. Damos OK y el plugin empieza a procesar nuestra imagen para darnos las dos áreas de la imagen que nos interesa para editar. En este caso es perfecto el ejercicio porque, como pueden ver, podemos trabajar tanto Zenith como Nadir. Vamos a utilizar la herramienta Lazo, que es Jota. Y desplazamos. Borramos un poco de bordes. Y vamos acá a trabajar de la misma forma. Y vamos a hacerlo acá. Listo. Hay un poco de sombra de trípode. Me gusta también trabajarle las sombras del trípode con el plugin. Listo. Tenemos la fotografía editada. Vamos ahora a reversar el proceso. Vamos nuevamente a Filtros, Flammy Pear, Flexify. Ahora debemos invertir el proceso. En Input vamos a poner Zenith o Nadir. Y en Output, X-Rectangular. Nuevamente clic, empieza a procesar. Como ven, ya trabajamos la panorámica de forma muy rápida, tanto en el Zenith como en el Nadir. Y todo con un solo plugin, con el de Flexify. La buena noticia es que este proceso se puede realizar en lote. Y como lo podemos realizar en lote, les tenemos un regalo. Para los patronos, pueden entrar al siguiente enlace y descargar las acciones de Photoshop para que lo puedan trabajar ustedes también en su computador. Vamos a trabajar con las acciones y se las voy a enseñar a usar. Para comenzar, vamos a Archivo. En Archivo vamos a Automatizar. Y luego vamos a Batch. En Batch vamos a escoger, entonces, se nos abre una ventana y vamos a escoger la acción Nadir 1. En Nadir 1, entonces, teniéndola, vamos a escoger cuál es la fuente que vamos a trabajar. Entonces, vamos a escoger una carpeta o folder y vamos a la carpeta que vamos a escoger. Tengo aquí Nadir con Flexify. Vamos a escoger estas cuatro imágenes que Mario nos proporcionó para el ejercicio. Y vamos a darle OK. Mientras hace el proceso de abrir los archivos y aplicar el preset que le tengo de Nadir, entonces, lo que hago es aprovechar el tiempo y trabajo en Lightroom y en otros archivos. Flexify ya nos entregó las panorámicas divididas por Zenit y Nadir. Entonces, vamos a revisarlas. Tenemos aquí una panorámica, dos y tres. Ahora es el proceso de realizar, editar el Nadir y vamos a luego aplicar la acción número dos. Tenemos editado el Nadir y en su caso, en esta fotografía, no necesitamos tocar el Zenit. Pero ya las tenemos listas. Ahora vamos a aplicar la segunda acción para volverlas todas unas equites rectangulares. Vamos nuevamente a Archivo, Automatizar, Batch y ahora le voy a decir que aplique la acción número dos, Nadir dos, pero a los archivos que están abiertos. ¿Qué va a hacer después? Nada. Vamos aquí. Podría ser Save and Close, pero vamos a hacer nada para poder revisarlo. Tenemos las tres panorámicas listas. Como pueden ver, quedó todo editado. En la acción está Acoplar y Salvar. Entonces ya quedan listas las panorámicas para cerrar y seguir trabajando en otros proyectos. Si te gustó este video, danos un like y cuéntanos en los comentarios qué técnica utilizas. Incluso en la descripción encuentras el enlace para descargar el plugin de Flexify y poderlo trabajar en su versión demo. Y también, si eres patrono, descargas las aplicaciones, las acciones de Photoshop y nos cuentas cómo te pareció o cuál es la técnica preferida tuya para trabajar en la vida. Y por favor, suscríbete. Te veo en 5.